¿Qué? ¿Estás enfadada? ¿Yo enfadada? No, ¿qué va, papá? Estoy súper contenta, ¿eh? Ah, muchísimas gracias por decirme la cara, ¿eh? Y avisarme y no cambiar la cerradura y tirar mis cosas en el portal. Vamos, Pati, no te lo tomes así. ¿Que no me lo tomas así? ¿Cómo quieres que me lo tome, papá? Si me has echado de casa dos veces ya, que la primera vez me recibiste como si fuera un paquete bomba o algo. La primera no fue lo mismo, ¿vale? Yo estaba muy hecho a vivir solo. ¿Vale? Muy bien, lo entiendo. Lo que no entiendo es lo de ahora. ¿Qué he hecho yo, eh? ¿Qué he hecho mal? ¿Matarme a currar? ¿Hacerte caso en todo lo que me dices? ¿Qué hay que hacer para hacerte contento, papá? Dímelo. Nada, Pati. Si no, no has hecho nada malo. De verdad, lo haces todo bien. Entonces, ¿por qué me echas? No te estoy echando. Es solo una sugerencia. Una sugerencia, dice. Madre mía. Vamos a ver, papá. Es tu casa, ¿eh? Si me sugieres que me largue, es que me tengo que largar. Y punto. Vamos a ver. Es que no te estás dando cuenta de lo que pasa en este barrio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en este barrio? Sobre los anabolizantes, lo del muerto, lo del violador de la máscara. Este barrio ya no es seguro. Pero es que si nos ponemos así, papá, ningún barrio es seguro. Porque en cualquier sitio puede haber un atentado, me pueden atropellar, o se me puede caer una maceta en la cabeza y reventármela. El barrio donde vive tu madre es mucho más seguro que este. Además, ella te puede dar una vida mucho mejor que la que te dé yo. Mira, ni se te ocurra utilizar a mamá de excusa, ¿eh? A ti lo que te pasa es que ya te has hartado de tenerme en casa. Lo que quieres es extraer de tus ligues y seguir viviendo a tu aire, como siempre. ¿Qué ligues ni qué ligues? ¿De qué estás hablando? Hombre, ahora te has controlado bastante, pero antes te traías una distinta casa cada día. Una, dos, dos mil, ¿qué tiene que ver eso? Mira, que no me cuentes rollos, ¿vale? Tú dímelo ya, así, tal cual. Que lo que quieres es volver a tu vida soltero y punto, no soy ninguna cría, ¿vale? Pues te estás comportando como una cría, ¿vale? ¿Tú crees que me importa tener una novia y tener la casa para que tú la veas? Que me da igual, todo esto lo estoy haciendo por ti y no por mí. ¿Por mí? Pues si quieres hacer algo por mí, podrías haberme preguntado mi opinión, ¿no? Yo pensaba que nos llevábamos bien, que teníamos otra relación distinta a la típica de padre. Hija, pero veo que no, claro. Pero, Pati, si tú y yo nos llevamos muy bien. Entonces, ¿qué pasa, papá? ¿Qué pasa? ¿La he cagado mucho en el curro o qué? No, Pati, eres lo mejor que le he pasado a este gimnasio mucho tiempo. Y tú sabes que si me voy a vivir como amano voy a poder venir aquí a currar todo el día, ¿no? Sí, lo sé. ¿Y te da igual? No, me da igual, Pati. Pero de verdad pienso que con tu madre... Mira, como vuelvas a decir que es lo mejor para mí, te juro que poto aquí mismo, ¿eh? Es que ya estoy harta. Se me revuelven las tripas cuando te escucho decir eso. ¿Tú qué harías en mi lugar? Pues mira, si alguna vez tengo hijos, me voy a acordar mucho de este día para no hacer lo que tú me estás haciendo a mí. ¿Tú sabes por qué me largué de casa de mamá? Porque ella tomaba todas las decisiones por mí, sin preguntarme ni nada. Me decía, Pati, si esto es lo mejor para ti. Y yo pensé que tú eras distinto, pero veo que no. Que sois tal para cual. Enhorabuena. Ya me informó después lo del atraco en el callejón del Olivo. Justo ahora estaba mirando los perfiles de los rateros habituales. Moreno y joven. Eso es lo único que tenemos. Quizás no sea uno de los ladrones conocidos, porque eso de ir por ahí con una pistola en plena luz del día... Ya, pero desgraciadamente no es la primera vez que ocurren en el último mes. Las armas han aflorado con una facilidad que asusta. Eso es lo realmente preocupante del asunto. Era justo lo que pasó en mi pueblo. Yo nací en un pueblito cercano de Cali. Y aunque la gente piense que todo Colombia es igual de violenta, no es así. Las ciudades sí son un poco más peligrosas, pero en el campo la gente vive más tranquila. Yo pensaba que eras de Cali. Casi. Me fui a vivir allí cuando tenía solo seis años y el pueblo era pacífico, tranquilo, pero muy pobre. Entonces, mis padres decidieron emigrar a la ciudad. Pero bueno, el cuento, lo que te quería decir es que allí todos los atracos siempre eran a punta de navaja. Típico, un bulto de café, un navajazo y era muy difícil ver una pistola. Hasta que un día la cosa cambió. ¿Y qué pasó? Los paramilitares. Tenían que sacar plata de algún lado y decidieron vender armas. La gente con la excusa de defenderse ante el peligro, pues las empezaron a comprar y ahí fue cuando empezó el problema. Me entiendo. Cuando las pistolas llegan a la calle, las balas salen a pasear. Nunca había escuchado ese dicho. Lo decía mi vecina, la señora Constanza. ¿Cuánta razón tenía esa señora? ¿Estás bien, Nacho? Sí, sí, es solo que recordarla me ha removido un poco. ¿Y qué le pasó? Una de esas balas acabó con la vida de su hijo. Éramos muy niños. Él tenía solo 12 años. Madre mía. Inspectora Caña. ¿Tú carez? ¿Pero que me tienes presente en tus pensamientos? ¿Dónde estás? ¿Cómo podés ser tan delusa? ¿Crees que te lo voy a decir? Estás huyendo del país, ¿no? Como la rata que eres. Escucha, niñata, que sea la última vez que me faltas al respeto. Pues entonces da la cara y no actúes como un cobarde. No te preocupes. Te haré la cara. ¿Ah, sí? ¿Vas a hacerme otra visita? Tal vez. De momento voy a seguir divirtiéndome un poco. En el fondo. Tengo alma de niño. Pues era muy en el fondo, cerdo. Yo también te quiero. Hasta pronto. ¿Qué era tu carez? Hay que buscar alguna zona de la ciudad donde hay una feria. ¿Una feria? De fondo escuché el sonido de una noria. ¿Estás segura? Me pasé ocho años yendo a un campamento de verano que estaba al lado de una feria. Tengo ese sonido grabado aquí. Tenemos que darnos prisa, Nacha. Ese miserable cree que me ha metido miedo. Pero lo que no sabe es que ha metido la pata y ya va a ser bien. Ok, me pongo allá ahora mismo. Yo voy a informar a Miralles. No, perdona. Sí, te interrumpo porque lo que estás diciendo no es así. Mira, lo siento mucho, pero yo no soy una ONG, ¿sabes? Yo me dedico a los alquileres. Vivo de los alquileres. Claro. Claro que me hago cargo. Todos tenemos problemas, ¿sabes? No, si no pagan todo lo que deben antes del mes que viene, inicio el procedimiento de desahucio. ¿Estamos? Muy bien. ¡Va, el bolso! Voy. Bueno, yo creo que con esta última pilma ya está todo, ¿no? De momento, sí. Entonces nada nos impide que nos vayamos a comer juntos a la sierra, ¿verdad? ¿Seguro? Oye, no te estarás echando atrás, ¿verdad? No, pero no sé, igual con el trabajo se nos hace tarde y si cierran la cocina del restaurante hacemos un viaje en balde. Hacer un viaje contigo nunca sería en balde. En cuanto al restaurante no te preocupes, ¿sabes? Llamado para decir que llegaremos tarde y nos esperan. Ahora el único problema es el logístico. ¿A qué te refieres? Que no deberían vernos salir juntos de comisaría. La verdad es que no lo había pensado. Pero yo sí. Supongo que todavía no me acostumbro a pensar que tú no... Bueno, que ya sé que no hacemos nada malo en ir a comer, pero... Pero no. No hay peros que valgan. Y tampoco quiero que te agobies. Que no esté agobiada, Emilio. Sí, además tengo muchísimas ganas de ir a comer contigo, pero... Quizás deberíamos buscar un momento más propicio, ¿no? Eso me suena a excusa. Para nada, Emilio. Me gusta cuando me llamas así. Nada de comisario. Es así como te llamas, ¿no? Nos veremos en el parking. Vamos en mi coche. Y no te preocupes que no va a pasar nada. Perdón, comisario, es urgente. Adelante. Pues si no tiene nada más, comisario, me vuelve a mi puesto. Gracias, Lola. ¿Qué ocurre? Tocaré que se ha puesto en contacto telefónico con la inspectora Ocaña. ¿Qué? Sí, me llamó para amenazarme y para decirme que iba a venir a por mí. Ese fue más o menos el mensaje. Tranquila, que te protegeremos. Estoy tranquila, comisario, pero no quisiera quedarme de brazos cruzados esperando a ese psicópata. La inspectora cree tener una pista fiable sobre el posible paradero de Tocaré. Sí, escuché de fondo el ruido de una feria ambulante y le aseguro que tengo ese sonido grabado aquí. Además me habló de algo de seguir jugando con un niño. Es como si inconscientemente me enviara pistas. Imagino que habéis buscado zonas. Sí, sí. Hemos rastreado las zonas de la ciudad donde puede haber una feria. Y nos han aparecido dos lugares. Una feria es el lugar adecuado para pasar desapercibido. Y tal vez quedo allí con alguien que le pueda facilitar la salida del país. Sí. Y quiero ir a comprobarlo. No, Alicia, puede ser peligroso para ti. Yo le he dicho lo mismo. Nacha me acompañará. Pero no podemos perder esta oportunidad. Está bien. Nacha y tú iréis en un K, pero otro par de patrullas más os acompañarán. Gracias, comisario. Tengo las otras dos patrullas esperando órdenes. Muy bien. Adelante. ¿Un problema? Qué día no lo hay. ¿Puedo ayudar? Sí. ¿Puedes ayudar? Perdonándome. ¿Por? Porque hoy no vamos a poder ir a comer juntos a la sierra. Bueno. Hay muchos más días, ¿no? Y no te preocupes que voy a seguir teniendo ganas. Lo bueno se hace esperar, ¿no? No, muchas gracias. Estoy bien. Ya con que usted haya llamado a mi ex marido me ha hecho un gran favor. Gracias. Muy amable. Nuria, ¿qué ha pasado? Max. ¿No sabes qué miedo ha pasado? Tenía una pistola. ¿Una pistola a quién? Que me han atracado aquí. Hace cinco minutos, ahora mismo. Claro, aquí. Pero, ¿y te han hecho daño? Pues me ha pegado en un bufón que casi me tira el suelo. Me ha torcido el tobillo y todo. Se ha llevado el bolso con todo. Con la documentación, con las llaves, con la cartera, con todo. Voy a tener que cambiar la cerradura de casa. Bueno, no te preocupes de eso ahora, va. Enséñame el tobillo. A ver. Ay, cuidado, cuidado. Sí, sí, sí. Vale, vale. Ay, Max, muchas gracias por haber venido tan rápido. Vale, no te preocupes. Estaba por aquí cerca. ¿Has visto su cara o algo? Yo qué sé, ha sido muy rápido. No sé, llevaba una visera. Era moreno. Moreno, muy moreno, poco moreno. Yo qué sé, Max, yo qué sé. No me aturulles, por favor. Bueno, perdona, perdona. Te lo juro, cuando me ha puesto la pistola aquí, ¿sabes lo que dicen? Que ves tu vida pasar así como en fotografías. Pues tal cual, te lo juro. Bueno, no te preocupes, va. Tienes el tobillo un poco hinchado, sí. ¿Te duele algún sitio más? No lo sé, Max, no lo sé, no lo sé. Me cuesta respirar, no me noto ni las piernas. ¿No ves que estoy en shock? Bueno, tranquila. Vamos al centro médico, ¿te parece? ¿No vas a llamar a la policía? Tengo que recuperar el bolso. Sí, ya ha llamado Elías. En comisaría ya lo saben, ¿vale? Venga, vamos al centro médico a ver si tienes algo roto. Arriba, ahí. Sí, es fácil. Era un chaval joven, era un niñato. Y tenía una pistola como en las películas. Vale, tranquila, tranquila. No sé qué clase de barrio es este. No sé cómo podéis vivir aquí, te lo juro. No sé cómo podéis vivir aquí. Que sí, hombre, que sí, que fue un incidente lamentable. Por eso te estoy pidiendo disculpas. Pero ya sabes también que es la primera vez que ha pasado algo así. Claro que podría haber sido peor, pero por eso te estoy pidiendo disculpas, ¿no? Mira, el único que ha salido herido precisamente he sido yo. Y ya he tomado cartas en el asunto. Te aseguro que para la próxima timba no va a volver a suceder nada así. Vamos, Blasco, por favor. No demos más vueltas, olvidemos todo este asunto. No vamos a echar a perder una amistad de tantos años por culpa de un segurata incompetente, ¿no? Don Fernando. Me alegra oír eso, Blasco. Gracias. No te voy a defraudar. Vas a poder seguir confiando en mí como hasta ahora, ¿vale? Sí, 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 sí. Por supuesto, sin ningún problema. Invita a la casa, ¿de acuerdo? Venga. Gracias, Blasco. Chao, 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 chao. ¿Qué haces aquí, Jairo? Creo que anoche fui bastante claro contigo. Vengo a devolverle el finiquito. Quédate con eso, anda, y no seas tonto, que lo vas a necesitar hasta que encuentres otro trabajo. Ahí fuera no hay muchas oportunidades para un tipo como tú. No voy a encontrar ningún trabajo como este, por eso vengo a pedirle que me transmita. No. Por favor, le prometo que no le voy a defraudar, nunca más. Ya lo has hecho, Jairo. Pero su amigo le ha perdonado a usted ahora mismo. ¿Por qué no me perdona usted a mí? No te enteras, Jairo. Vamos a ver, si yo he traicionado la confianza de mi amigo ha sido por tu culpa. Y tú has traicionado la mía porque eres tonto. No se lo niego. Solo le pido otra oportunidad. ¿Otra más? ¿Cuántas te he dado ya? Porque he perdido hasta la cuenta. A ver, una fue cuando me enteré de que tú y ese colega tuyo, el tal Fiti, me robasteis los televisores. Otra más cuando me mentiste acerca de que tu hermano era policía. Ese es el problema, que vivo con un policía en un piso enano y allí no se puede esconder nada sin que él se entere si se lo he dicho mil veces. Ese es tu problema, Jairo, no el mío. El mío es que puse mi vida y la de mis clientes en manos de un niñato incompetente que se presentó en la timba de póker desarmado. Nunca había pasado nada así en una timba. ¿Cómo pensé que podía pasar? Ese es el problema, que no piensas, que no pensaste. Y yo a mi alrededor necesito gente que tenga cabeza y que sepa utilizarla. ¿Te queda claro? A ver, ¿qué podía haber pasado si yo no llego a intervenir? ¿Me lo quieres decir? Mírame, me llevé un buen puñetazo por tu culpa y podía haber sido peor. Lo siento mucho. Lo único que tenías que hacer era protegernos, maldita sea, y nos dejaste con el culo al aire. ¿Cómo quieres que vuelva a confiar en ti? He aprendido la lección. Yo también he aprendido. Fíjate, también he aprendido a mi edad. Lo que has hecho es imperdonable y me ha costado, me va a costar mucho dinero. ¿O te crees que ese tal Blasco ha aceptado mis disculpas así como así? Me tiene bien pillado por los huevos. Y va a explotar toda esta situación al máximo y todo por tu culpa. Estoy intentando cerrar unos negocios muy importantes con otra gente y él sabe que no los puedo perder. Has puesto mi reputación en entredicho. Voy a compensarle. Se lo prometo, estoy dispuesto a lo que sea. Voy a hacerle recuperar todo el dinero que perdí anoche. Mira, chaval, si me quieres compensar, lo único que tienes que hacer es no volver a asomar tu maldita cabeza por este despacho. ¿Te queda claro? El dinero va y viene, pero la confianza cuando se pierde no vuelve nunca. Por lo menos déjeme empezar desde abajo de nuevo. ¿Otra vez? Pero qué pesado eres, Jairo. Te he dicho que no. La decisión ya está tomada. ¿Vale? Y ahora lárgate de aquí. Voy a llamar a seguridad para que no te vuelvan a dejar entrar la próxima vez. No hace falta que llames seguridad. No voy a volver, ha sido usted muy claro. Muy bien, llévate eso, anda, porque lo vas a necesitar. Oye, Jairo, una última cosa. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí. Verás, chaval, será mejor que a partir de ahora te olvides de todo lo que has visto aquí. Los hombres, las caras, las conversaciones. Olvídate de todo por tu propio bien. Si no quieres acabar el día de mañana en el fondo de un pantano. Y sabes que hablo en serio. Cuídate. Gracias, sí. Bueno, no sé, ya estoy aquí. ¿Qué pasa? Siéntate. Tenemos novedades. ¿Y eso? ¿Tan pronto? Pero no me has dicho esta mañana que esto llevaba su tiempo. Bueno, ya ves. Me he puesto las pilas. Alguien me contó una historia que me tocó al corazoncito y he metido el turbo. ¿Corazoncito? O sea, ¿qué tú tienes de eso? No, no, no. Yo es que pensaba que tenías ahí una, no sé, una CPU de doble procesador o algo así. Anda, cállate que no sabes ni lo que significa CPU. Vale, tú sé. Bueno, venga, ¿qué tenemos? Creo que les he vuelto a encontrar. Pero, pero espérate, ¿seguro que son los mismos traficantes? El diseño ha cambiado un poco, pero el catálogo de armas es exactamente el mismo. Pero entonces, ¿cómo has encontrado el nuevo servidor? O sea, ¿no habíamos quedado en que era como una aguja en un pajar? Bueno, encontrar una aguja en un pajar no es tan difícil si tienes un detector de metales. Mira, fíjate en la foto. ¿Ves algo raro? Ah, bueno, pues es una Glock 17. Pero, no sé, es una foto distinta a la del otro catálogo. Chico, listo. Esta es la foto que vimos antes. Entonces, cogemos las dos fotos. Entonces, ahora hacemos un poco de magia. Las juntamos las dos. Y, ¿ves esto? Es una marca de agua. Ajá. Fotos distintas, servidores distintos, pero la misma pistola y la misma marca de agua. A simple vista no se ve, pero si sabes dónde mirar, puedes rastrearlo. Pero, ¿pero cómo? Es un software que convierte los datos de imagen en ceros y unos. La Europol, la CIA y otros organismos comparten una base de datos conjuntos con imágenes sospechosas que ya han sido convertidas a código binario. Vale, 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 vale. Claro, y entonces, cuando ya lo tienes convertido en código binario, lo puedes rastrear, pues, como quien busca un texto en Internet. ¿Aprobado en informática? Sí. He rastreado la parte del código que corresponde a la marca de agua. Y esta me ha llevado hasta el servidor nuevo. A ver, espera, espera un momento. ¿Pero cómo sabes qué parte del código binario corresponde a la marca de agua? Te lo podría explicar, pero necesitarías un trasplante de cerebro para entenderlo. Y luego tendría que matarte. Sabrías demasiado. Laura, eres alucinante. Uy, sí, venga. A ver, aquí esto es lo más interesante. ¿La marca de agua a qué se parece? Yo diría que es una garra de un oso. Notable en ciencias naturales. ¿Y qué nos dice eso? Te está saliendo humo de la cabeza. Puedo oír los engranajes de tu cerebro chirriando. Es que esto... Me rinda, me rinda, no sé. Dímelo. Es una firma, es como el logo de la empresa. Y no solo lo usan aquí, ¿eh? Mira, en esta página, esto es un foro donde también se anuncian armas. Está todo en clave, ¿ves? Garra, colmillo, pezuña... Claro, son claves para hablar de los diferentes tipos de armas. Fíjate en el nombre del usuario que las anuncia. Ursus. Hombre, Ursus significa oso. Sobresaliente en... Latín. Bueno, espérate, entonces ahora que, no sé, ¿qué podemos hacer? ¿Lo contactamos o podemos intentar comprarle un arma? No te flipes, eso es delito. Y sería inducirle a él, al delito. Y eso, ante un juez, invalida la prueba. Pues entonces ya me dirás, no sé. ¿Qué hacemos? Pues nos vamos a leer el foro de arriba abajo y así encontraremos la manera de no cagarla otra vez. Y ver cómo le podemos entrar. ¿Cómo entrarle, eh? Ajá. Y a ti, por ejemplo, ¿cómo habría que entrarte? Quiero decir, ¿cómo se podría encontrar esa marca de agua que tienes en eso que parece ser un corazoncito? Eres patético, Martín, por favor. Coge un kleenex y recoge las babas que estás dejando en el suelo, anda. No, en serio. Solo te estoy pidiendo una cena. Una cena. Una oportunidad. Nada más. Pero a ver, ¿tú has venido aquí a tirarme los trastos o a intentar meter a un traficante de armas en el trullo? No, no hablo de traficante de armas. Pues concéntrate. Estoy concentrado, ¿eh? Pero cuando acabemos hablamos de lo de la cena. ¿Quieres guardar silencio? ¿No es que no hay algo? Perdón. Empezamos otra vez. No, mire, quíteme esto que yo ya estoy bien, de verdad. Si va, solo un momentito. ¿Qué pasa? Que te estés quieto ya. Que no me mires así. ¿Así cómo? Pues así, con esa cara. Pues es la única que tengo. ¿Qué quieres que me la cambie? ¿Quieres guardar silencio? Es que me está mirando con una cara que me hace sentir culpable. Ni que lo hubiese atacado yo. Como no te calles, el que te voy a atacar voy a ser yo a ti. Anda, siéntate, por favor. Y estate quieto. Bueno, bien. Una tensión normal. Bueno, un poco alta, pero normal en este caso. ¿Entonces me puede ir ya? Yo que usted me dio una placa del tobillo. Pero si ya casi no me duele. Estas cosas siempre dan mucha guerra. Mejor que vaya al traumatólogo. Venga, mujer. Mejor es prevenir que curar. Mejor prevenir que curar. Pues a ver si te aplicas el cuento y sacas a tu hija de este barrio tan peligroso. Eso ya lo hemos hablado, ¿vale? Y te di la razón. Te doy la razón. A ver si es verdad. Este no es un sitio para querer a un adolescente. Seguro que usted aquí ha visto de todo. ¿Verdad o no? Yo vivo en este barrio. Tengo una hija de la misma edad que Patty. De hecho, son muy amigas. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Perdone. No se preocupe. Hemos tenido algún susto que otro también, sí. Yo he visto de todo. Bueno, y sobre todo mi mujer, que trabaja de policía en la comisaría de aquí. Joder, desde luego me podías haber avisado yo aquí hablando como una idiota. Ahora, usted perdone, no quería yo decir que la policía no haga bien su trabajo. No, no se disculpe. Este es un barrio movidito. Pero hay muy buena gente también. Me da mucha pena que Patty se vaya del barrio. Mi hija la va a echar mucho de menos. Ya. Bueno, si ya hemos terminado aquí... Bueno, por mi parte nada más. Toma, una receta para unos ansiolíticos por si no logra conciliar el sueño estos días. ¿Ansiolíticos? No, 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 gracias. No los necesito yo. En cuanto saque a mi hija de este barrio voy a dormir a pierna suelta. Ah, como quiera. Esto es para el traumatólogo. Cuando vaya a la comisaría pregunte por la inspectora Miralles. Dígale que va de mi parte y así no esperará mucho. ¿Cómo que comisaría? Que no, que no, que no. Que bastante tiempo he perdido yo ya aquí. Que tengo muchas cosas que hacer. A ver, mujer. Tienes que poner una denuncia, ¿vale? Aunque solo sea por el seguro. Que no tengo yo tiempo de andar con más papeleo, Max. Además, ¿y si luego el tío ese vuelve a por mí? ¿Para vengarse? Pero vamos a ver. La única manera de sacar a ese agente de la calle es denunciando. Si no, la policía no puede hacer su trabajo. Además, dijiste que era un jovencito. Sí, un jovencito, pero con una pistola, Max. Con una pistola. Que no, que he dicho que no denuncio y punto. Y bueno, vamos al traumatólogo que yo en media hora me monto en un taxi. Con teleografías o sin ellas. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, que le vaya bien. No podrás darme unos ansiolíticos de esos para mí. Pues no curras o qué. ¿Y tú no tenías turno hasta por la noche? Y lo tengo. Solo he venido a comerme un bocata rápido y me piro. ¿Y todos esos refrescos? Tenías sed. ¿Tienes algún problema? No, ninguno. Puedes seguir bebiendo refrescos, jugando a la consola y haciendo lo que te dé la gana. Mira, incluso me puedes seguir mintiendo el tiempo que quieras. Vale, muy bien, hermano. Muy bien. ¿Qué ha pasado, Jairo, tío? Cuéntame, anda. No ha pasado nada. No ha pasado nada. Ha pasado lo que tenía que pasar. Que el trabajo no es para mí. Que yo no estoy hecho para la responsabilidad. Que me viene grande. ¿Cómo que te viene grande? ¿De qué hablas? Hablo de nada, hermano. De tu hermano Jairo. Una cagada por aquí, otra cagada por allá y a la calle. Yo solo sirvo para estar en el sofá, bebiendo y viendo la tele. Eso es lo que sirve. No, de eso nada, ¿eh? Que tú con Quintero te has portado mejor de lo que se merece. Leal como tú solo y muy responsable. No como el que te ha podido meter en un lío, pero bueno. Quintero no tiene la culpa de nada. Quintero es la única persona que me ha dado una oportunidad en esta vida. Oportunidad de acabar en el talego, no te digo. Lo que tú quieras. Va, va. Suelta de eso. Vamos a hablar. Déjame, hombre, que no quiero hablar contigo, que me den la chapa. Jairo, yo no quiero echarte la chapa, ¿vale? Tío, soy tu hermano. Lo único que quiero saber es qué te ha pasado y a ver si te puedo ayudar de alguna manera. Ayudarme de alguna manera. Pero si tú estabas como loco porque perdieras ese trabajo. Pues ya lo he perdido. Ya no tengo ese trabajo, hermano. ¿No estás contento? Mira, Jairo, si yo no quería que trabajaras en Transportes Quintero es porque ese tío es un delincuente. Ya estamos con que es un delincuente. Sí, pasó un tiempo en la cárcel y ¿qué? Yo también pasé un tiempo en una cárcel de menores. Si todos los que hemos pasado por allí somos unos delincuentes y no nos merecemos otra oportunidad para que existan las cárceles. Que nos me dan un tiro en la cabeza directamente, ¿no? Mira, Jairo, no te compares con ese hombre, ¿eh? Tú cumpliste condenas sin ser culpable y voy a estar en deuda contigo por eso siempre, ¿vale? Él no. Él entró a la cárcel con toda la de la ley y nada más que salió, otra vez empezó a reincidir. Esa es la diferencia, hermano. De verdad, tú te mereces una segunda oportunidad, tío. Él no. Él la tuvo y tracatra, la volvió a liar. Y ahora encima está arrastrando a otros con él. El problema es que la única persona que me iba a dar una segunda oportunidad se llamaba Fernando Quintero. Y como le he decepcionado, no quiere verme el pelo ni en pintura. Vale, sí, entiendo que estés decepcionado y que estés jodido. Pero de verdad vas a ver que esto que te ha pasado, que te hayan echado, es lo mejor que te va a pasar en la vida. Lo vas a ver a la larga. A la larga lo que voy a ser es un matado con un trabajo de mierda y una vida de mierda. Ya está. Lo sabes, tú eres adivino o qué. No soy adivino, nada más hace falta. Tengo ojos en la cara y veo como la gente me mira. Me miran como un fracasado, que es lo que soy. Y como un delincuente, que también es lo que soy. ¿Qué dices, hombre? Que no lo soy y quién lo sabe. Tú y yo. Para el resto de la gente, Robert, hermano, por favor, mírame. Soy un mangui, sin oficio ni beneficio y con antecedentes penales. ¿Quién me va a contratar? No me contrataría ni yo. No te preocupes, que esta noche en cuanto llegue nos vamos a poner los dos a buscar trabajo. Ya verás que rápido encontramos algo. Y escucha, alegras a cara, que ya puedes poner en tu currículum. Trabajé en Transportes Quintero, ya tienes experiencia. Y en cero coma me pusieron en la puñetera calle. Bueno, pero eso, déjatelo para la entrevista personal, que escrito eso queda muy feo, tío. Pa, ¿y qué no te usabas conmigo? A mí me gusta que me suelo. Qué pesada te pones, ¿eh? Qué pesada. Venga, anda. Venga. Tía, esto es un pringue asqueroso, ¿eh? Bueno, es asqueroso ahora, pero luego está buenísimo. Sí, por más te vale, porque la que me estás liando, hija, no tiene nombre. Es que hacer 100 cupcakes yo solo era una movida. Oye, ¿lo tienes que llamar cupcakes por algo en especial? Esto no son magdalenas de toda la vida de Dios. No, no, no. Las magdalenas llevan aceite, no mantequilla. Y no se decoran. Bueno, pues magdalenas de mantequilla, ¿qué más da? ¿No será más fácil decir cupcake? Pues no, porque yo cuando digo cupcake me trabo. ¿Cómo es? ¿Cupcase, cupcake, cake-case? ¿Qué no sé? Bueno, y vale ya que me duele el brazo. Ah. O sea que puedes estar media hora levantando pesas y no puedes batir dos minutitos. Pero para esto no hay máquinas automáticas de esas. Sí, pero es que las profesionales cuestan un riñón. Ya. Haciendo esto sí que te dejas un riñón. Madre mía, conmigo tengo en el brazo. Hija mía, ya te podías haber buscado otra vocación, ¿eh? Oye, es que las vocaciones no se eligen, querida. Ya verás tú cuando encuentres la tuya como no te cuesta esfuerzo. Yo ya había encontrado la mía, pero mi padre se ha encargado de mandarlo todo el garete. Pues, Pati, no seas tan derrotista. ¿Por qué no te sientas a hablar con él? Sí, seguro que hay una solución. Sí. La solución es que se comporte como un verdadero padre. Pero ya ves, es lo que hay. Si es que me ha dicho muy claro, que me vaya con mi madre. A ver. Pero se te lo ha dicho en plan en serio. Mirándote a los ojos y todo eso. Muy claro no hablaba. Tampoco se explicaba muy bien. Claro. Porque a lo mejor lo estaba haciendo en contra de su voluntad. ¿Cómo en contra de su voluntad? Pues a ver, yo creo que tu padre se quiere quedar contigo. Lo que pasa es que él piensa que lo mejor para ti, que no estoy diciendo yo que sea lo mejor para ti. Lo que pasa es que él piensa que es lo mejor para ti, ¿me entiendes? A medias. A ver, Pati, es como cuando un tío está más enamorado de ti. ¿Sabes? Y tú le ves en plan, bueno, para un lío, pero ya está. Y entonces tú no te quieres liar con él porque dices, a ver si luego él se va a pillar de mí y yo le voy a hacer daño. A ver, a ver, Loga, que estamos hablando de mi padre, ¿eh? No sé qué tiene que ver esto con un lío. No, chica, pues ya no te digo nada. No, 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 dime, dime, dime. ¿Por qué no te sientas a hablar con tu padre y le dices, si yo ya tuviese mi futuro resuelto y tú no te tienes que preocupar de nada, ¿querrías vivir conmigo, sí o no? Pues esa buena, tía, no la había yo pensado. Si es que, Pati, los padres no siempre pueden hacer lo que quieran. Tienen que pensar en muchísimas cosas. Tía, sona súper madura. Te pareces a tu madre. ¿Cómo que me parezco a mi madre? A ver, que no digo que sea vieja. O sea, que tu madre no es vieja, ¿eh? Lo que quiero decir es que... No digas nada. Tú mejor vete a hablar con tu padre que la están liando. Ahora, ¿no necesitas que te ayude más? Anda, que para lo que estás haciendo... Pues también es verdad. Toma. Muchas gracias, Olga. Vamos, Sebastián, que esto lo podemos hacer por las buenas o por las malas. Esa cadenita que tienes en las manos no te pertenece aunque la hayas pagado. Un buen dinero he pagado por ella esta mañana. Ya, y yo lo sé, pero eso es un objeto robado y tú lo sabes. Así que afloja. Bueno, no sabe lo contenta que se va a poner la dueña. ¿Y tú alegra esa cara, hombre? ¿Por qué? Pues porque eres un hombre libre y porque este café corre de mi cuenta. Venga, figura. ¡Ey! Buenas noticias, Efe. Hemos recuperado la cadenita de doña Gertrudis. ¡Qué bien! Voy a llamar a la mujer por teléfono enseguida para decírselo. ¿Y se sabe quién fue el autor del robo? Bueno, aquí el figura ha dicho que se la compró un intermediario en el mercadillo que era nuevo por allí, que no conocía a nadie. Me suena que se tapan unos a otros. Ya, bueno, ya sabes cómo son estas cosas. Pero bueno, puede que nos ayude a pillar al atracador del callejón. Bueno, me voy para comisaría, ¿eh? Venga. Hasta luego. Hasta luego. Salima. Salima, ¿me pones un cafecito con leche? Ahora mismo. Doña Gertrudis, tengo muy buenas noticias. Hemos estado a punto, Nacha. Sí, bueno, tu idea de la feria ha sido muy buena, pero no hemos tenido nada de suerte. No es una cuestión de suerte. Si hubiéramos llegado cinco minutos antes, tendríamos a tocar el detenido en el coche. ¿Cómo ha ido? Hemos hablado con algunos responsables de la feria y un par de ellos han reconocido a Tokarev cuando les he enseñado la foto. Pero ya era tarde. Por lo visto se ha echado a correr cuando se ha olido que íbamos a correr. ¿Qué creéis? ¿Que ha visto el coche? Puede ser. De todas formas, íbamos demasiados. Tendríamos que haber ido a Nacha y yo solas. Si hubiéramos llegado unos minutos antes, hubiera sido perfecto. Hemos hablado con algunos feriantes y lo vieron correr por el medio de las atracciones, pero nada más. Bueno, os habéis acercado mucho, ¿no? Reconocer el sonido de la noria fue fundamental. Sí, gracias, pero no ha servido para nada. Sí que ha servido. Es un hilo del que tirar. Mucha gente se habrá cruzado con él en la feria. ¿Será él otra vez? Vamos a averiguarlo. Inspector Ocañao. Querida Alicia, ¿cómo estás? ¿Cansada de correr detrás de mí? Te voy a pillar, Tocaref. No hagas promesas que no vas a poder cumplir. Hoy te has liberado, pero te aseguro que la próxima vez te voy a cazar. No habrá próxima vez, porque pronto serás un bonito cadáver. Tranquil, Alicia. Solo quiere desquiciarte. Pues lo está consiguiendo. Él tiene mucho más que perder que tú. Se siente acorralado. Sabe que no puede escapar. ¿Qué quieres ahora, cabrón? No, 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 no. Disculpe, sí. Soy la inspectora Ocaña. El responsable de los autos de Choque. Lo vio salir corriendo y... No, 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 claro. Es una información muy útil. Gracias. Era el feriante de los autos de Choque. Por lo visto vi a Tocaref correr por el medio de su pista. Sí, bueno, pero si ella no le dijo cuando hablamos con él allá. Sí, pero cuando ha ido a limpiar la pista se ha encontrado una llave de tarjeta de un hotel. Y cree que puede ser de él, porque es la única persona que ha pisado la pista en la última hora. ¿Sabemos el nombre del hotel? Sí, vamos a por él. No arriesguéis más de lo necesario, ¿eh? Venga, vamos. Y entonces me ha dicho, ¿el bolso o te mato? Y claro, se lo he dado. Y se ha llevado el móvil también. Ya. ¿Y el arma de fuego era un revólver o una pistola? ¿Qué diferencia hay? Bueno, el revólver lleva las balas en un tambor giratorio y la pistola las lleva en el cargador que va en las mulatas, ¿eh? O sea, que el revólver es lo de los vaqueros y la pistola lo de James Bond. Sí, en resumen viene a ser así, sí. Pues entonces era lo de James Bond, ¿era una pistola? ¿Negra o plateada? Negra. ¿Y el atracador tenía acento? Yo qué sé. A ver, mujer, si le escuchaste hablar, sabrás si tenía acento. A lo mejor sonaba País del Este, sonaba Andaluz, Gallego, yo qué sé. Yo qué sé, yo qué sé. No me he dado tiempo a fijarme en todo eso. Hay que fijarse en eso, Nuria. No, si encima va a ser culpa mía lo que me ha pasado. Eh, 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 vamos a tranquilizarnos. Es que ya te he dicho lo que recuerdo. Es que era moreno, era joven y tenía barba. Es una descripción un poco vaga, pero bueno. Y tan vaga, me estás colaborando muy poco. Elías nos está haciendo un favor viniendo aquí al gimnasio para que tú no tengas que ir a la comisaría a declarar. ¿Qué quieres que haga, Max? Si no recuerdo nada más. Bueno, tranquila, si ya nos has contado bastante. Además, se produjo un atraco parecido en una calle de al lado. También llevaba pistola, así que puede que se trate del mismo tipo. Es muy importante que te pases por comisaría para firmar la denuncia, ¿vale? Oye, ¿y a la otra víctima le robaron algo? ¿El bolso también? No, era una mujer mayor y no llevaba bolso. Qué suerte. ¿Qué suerte? Tú no sabes el miedo que debe haber pasado esa pobre señora. ¿Sabes la impresión que da tener una pistola aquí a pocos centímetros de tu cara? También le robaron una cadenita de plata. Era un recuerdo de su difunto marido. Pero afortunadamente ya la hemos recuperado. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡La pulsera! ¿Qué pasa? La pulsera de Ori Jade, la de mi abuela. La había recogido de la joyería y la llevaba en el bolso porque se la iba a regalar a Pati. Se la llevaba él muy desgraciado, pues era una pieza única. Una pieza única, ¿eh? ¿Tienes alguna foto? Pues tengo que tener alguna seguro porque la he llevado en varias bodas. Nos vendría muy bien tener alguna foto. En estos casos los atracadores se deshacen del material enseguida. Y con una descripción es más fácil encontrarlo. Pues la busco y te la mando por correo electrónico. ¿Tienes una dirección? Sí, mira, aquí te dejo todo. Si te acuerdas de algo más, no dudes en llamarme, ¿eh, Nuria? Gracias. Muchas gracias. Pues yo ya os dejo. Te acompaño. Gracias. Venga. Permiso, Marcelino. Ha llamado la secretaria de Grande y Beltrán para cancelar la reunión de esta tarde. ¿Y han dado otra fecha? No. Y ayer Castaños les vio frente al colegio de abogados. Estaban comiendo con Bartolomé Sañudo. Con Sañudo, ¿eh? Me parece a mí que se nos van a ir a la competencia. ¿Qué podemos hacer? Es una cuenta importante. ¿Quiere que intente ponerles al teléfono? ¿Puedo tratar de averiguar qué les ofrece Sañudo? Mejorarles la oferta. Podemos hacer eso. O podemos tomarnos la tarde libre que se nos ha presentado de repente. Yo me inclino por esta segunda opción. ¿Está hablando en serio? ¿No piensa hacer nada? Nada no. Pienso llamar a Monse para ir a cenar. Y luego iremos a bailar. ¿Por qué no? Bueno, si usted se lo toma también. Sergio, hay que disfrutar de la vida mientras se pueda. O sea, disfrutar de lo que tenemos. Que Grande y Beltrán se quieren ir a la competencia. Pues que se vayan, ya vendrán otros clientes. Pues tiene toda la razón. Y me alegro de verle tan contento. Gracias, Miriam. Sobre todo después de estos últimos días. Sí, siento haber estado tan derrotista. Pero es que recibe un golpe muy duro. No tiene que disculparse de nada. A veces se nos olvida algo tan sencillo como disfrutar de la vida. ¿Qué? Menudo cliché, ¿verdad? En absoluto. Opino lo mismo que usted. Hay que ser optimista. Te puedes equivocar también siendo pesimista. Y te sientes mucho peor. Puestos a equivocarnos, mejor hacerlo con una sonrisa. Pues sí, la verdad. Verás, Sergio. Lo que he vivido en estas últimas semanas con Monse me ha hecho creer en el poder de vencer el miedo a perder. No le sigo. Verás. Cuando uno se siente hundido, derrotado, es porque cree que ha perdido algo. Pero cuando sabes que ya no hay nada que perder, no recupera la fuerza de perseguir tu sueño. Sí. Sí, pero no sé qué me quiere decir. Sergio, tu sueño es Alicia. Sé cómo la miras. Cómo le hablas. Se ve a la legua que estás enamorado de ella. En fin, y yo también sufro porque... porque veo que no puedes estar con ella. Y a mí me encantaría que fueseis pareja. Es decisión de su hija. Ya lo sé. Fui a comisaría a interesarme por ella. A ver qué tal estaba. Y aunque fue educada conmigo, la noté muy fría. Por mucho que yo lo intente... Pues mi consejo es que sigues intentándolo. Hasta la extenuación. Porque a veces lo imposible se hace posible. Y no hay que perder la fe en ello. Bueno. A ver, ¿querías algo más? No. Bueno. Ya que estamos tan optimistas, podríamos hablar de un par de ideas que he tenido para captar nuevos clientes. Por supuesto que sí. Déjame que termine este informe, que llame a Monse y enseguida estoy contigo. ¿De acuerdo? Perfecto. A ver, tranquila. ¿Ya verás cómo Elías lo soluciona todo? Sí, desde luego, porque lo que es tú ¿Qué pasa? ¿No piensas llamar a Pati? ¿Te da igual no saber dónde está? Pues ya la he llamado, pero no ha contestado el teléfono. ¿Y te quedas tan ancho? ¿Y si le ha pasado algo, Max? Desde luego, cuando te pones dramática, no hay quien lo aguante. Hola. Cariño, ¿estás bien? Yo, sí, por. ¿Cómo que por? Te he llamado al teléfono más de 20 veces y no me has contestado. No me lo he escuchado. Ah, no lo he escuchado. Pues cuando estás aquí trabajando en la recepción, estás todo el rato tiki, 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 tiki con el teléfono. Resulta que yo te llamo y no lo coges. Pues sí, me has llamado. No tenían silencio. Pero vamos, que tampoco es para ponerse así, ¿eh? ¿Se va a ver qué pasa? Estábamos preocupados. A tu madre la acaban de atracar a punta de pistola. ¿Qué dices, mamá? ¿Tú estás bien? Sí, pero no te preocupes. Luego te cuento. Claro, y si hubieras contestado al teléfono, te habrías enterado a tiempo. Que ya te he dicho que no lo he oído. Pero vamos, que mamá dice que está bien. ¿Cuál es el problema? El problema eres tú, que nunca coges el teléfono. Pero tú te estás escuchando, como si era fuera mi culpa que la hubieran atracado, vamos. Sí, tú encima agobia a la niña. Pero vamos a ver, si has sido tú quien ha dicho que yo la llamase. Eh, 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 tranquilito con mamá, ¿eh? Que ya es suficiente tiene con que la hayan atracado. Lo que me faltaba por ver. Entre las dos, me vais a volver loco. Que te vamos a volver loco. Tú no te preocupes, que yo ya no te vuelvo más veces loco, ¿eh? Ahora mismo me voy a mi casa, cojo las maletas y me voy con mamá. Si te parece bien. Por mí, ¿cuánto antes? A ver, a ver, yo solo decía que estábamos preocupados, nada más. Sí, tú no te preocupes más por mí, ¿vale? Que ahora que me voy a vivir con mamá, ella se va a encargar de hacer lo mejor para mí. Dame dos horas y estoy lista. Muy bien, cariño. Pati, espera. Muchas gracias. No sé cómo puede perder la llave. No se preocupe, señor. Es un placer. Soy yo. ¿Qué pasa con lo mío? Me dijiste que esta tarde ya estaríamos en Italia. ¿Cómo que sea complicado? Yo no puedo estar aquí siempre. Ya sé, la documentación que me pasaste está muy bien y cuela, pero debo ir del país ya. Yo creo que te llamó. ¿Quién es? Camarero. Mi tienda le hago, señor. Un segundo. Si mueves un músculo, te mató. Un segundo. ¿Cómo supisteis que estaba aquí? Por los detalles. Al final todos los casos se resuelven por los pequeños detalles. No te muevas. No tienes ninguna opción. No estoy de acuerdo en eso. Los eslavos nunca nos rendimos. ¿O no sabes qué pasó en la batalla de Leningrado? ¿Me vas a dar ahora una lección de historia? No. Solo quiero decir que nosotros siempre tenemos opciones. Aun cuando se nos da por muertos y enterrados. ¿Y cuál es tu opción ahora? Ninguna. Era una broma. Vaya, vaya. Va a ser que sí que tengo opciones. ¿Qué vas a hacer ahora, inspectora? ¿Vas a dejar que le pegue un tiro? No vas a pegar ningún tiro. No me pongas a poner un guapa. ¿Crees que la policía es tonta? ¿De verdad crees que te dejaría una pistola con balas? Esto es lo que olvidaste en la feria. Y lo que nos ha traído hasta aquí. Llegamos antes que tú, registramos la habitación, descubrimos la pistola y preparamos todo para tu detención. Y solo teníamos que esperar a que la rata volviera a su madriguera. Si haces cualquier movimiento, te voy a pegar un tiro. Y será una pena que te conviertas en cadáver por una pistola que no tiene balas. Por cierto, la pistola sí tenía balas. Llévatelo. ¿Qué te parece? Quedas detenido por delitos de violación sexual. Tienes derecho a la presidencia. No. 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 Gracias por ver el video.